Sí, pero estamos vivos. Sí, si a esto le llamas vida. Escucha, por un lado podemos vivir una larga vida, como un par de asquerosos, patéticos y cobardes... ¿Gusanos? Exacto, sí, gusanos cobardes. Por otro lado, podemos armarnos de valor si lo tenemos, entrar a la fortaleza y ser héroes. Sí, al menos hasta que nos hagan puré de pescado. Cierto. Melody está ahí. Podría estar en problemas. Podría necesitar nuestra ayuda. ¿Qué prefieres? ¿Toda una vida como gusanos? ¿O dos minutos como héroes? ¡Qué viva la reina morrana! ¡Qué viva, qué viva! ¡Descuida, muñeca! ¡La caballería te salvará! ¡Ariel! ¡Ah, Príncipe Eric! ¿Vienes a la fiesta? ¡Te vas a divertir! ¡A mi querida Úrsula le habría encantado esto! ¡Organos! ¡Rey Tritón, no me hagas reír! ¿Crees que me asustas con todo eso? ¡Libera a mi hija! ¡Entrégame a mi nieta! ¡Y tal vez te perdone! ¡Oh! ¿O si no, qué harás? ¡El cangrejo me va a morder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Acéptalo, Tritón! ¡Estás acabado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy a enseñar! ¡Tené moda! ¡Ahora yo soy el arduero! ¡Excelente! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengan cuidado! ¿Dónde está Melody? ¿Qué hiciste con ella? ¡Ay! ¡Quieres reunirte con tu hija! ¡Ay! Creo que eso se puede arreglar ¡Kerik! ¡Eres una mujer muy malvada! ¡Muy malvada! ¿Van a alguna parte, muchachos? Buscábamos el baño de pingüinos Bueno, fue un placer conocerte ¡No! Benza, moza o Benza Sí que es valiente ¡Yo lo sujetaré! ¡Tú me ha buscado a Melody! ¡No! 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 ¿Qué... ¿Qué me pasa? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Dijiste que lo ibas a sujetar! ¡Que no ves que eso hago! ¡Necesito! ¡Necesito! ¡Resiste, Melody! ¡Muy pronto saldremos de aquí! ¡Aunque sea lo último que... ¿Otro plan? ¡Completamente exitoso! ¡Melody! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Tontos! ¡Yo tengo el tridente ahora! ¡Y todas las criaturas del mar! ¡Están en mis manos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo soy la reina de los mares! ¡Y todos se inclinarán ante mí! ¡Eso no puede ser bueno para la espalda! ¡Son unos tantos! ¡Ahora todos se darán cuenta de lo poderosa que puedo ser! ¡Este es el fin para todos aquellos que tienen aletas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias!